¿Un agente de la Policía Estatal de Tabasco fue asesinado este miércoles en la colonia José María Pino Suárez de Villahermosa, tras lo cual fue acordonada la zona para realizar el rastreo criminalístico y el levantamiento del cuerpo? De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se trata del policía Trinidad Martínez López, a quien le dispararon con arma de fuego dos mujeres que viajaban a bordo de un auto tipo Jetta? El oxiso era elemento activo de la corporación. Los hechos ocurrieron en una de las cerradas que colindan con la calle Inocente Vázquez, de la colonia conocida como Tierra Colorada. El agente portaba ropa deportiva y al parecer buscaba abordar un vehículo compacto color blanco. El agente portaba ropa deportiva y al parecer buscaba abordar un vehículo de la colonia conocida como Tierra Colorada. Gracias.